Buenas tardes a todas, todas, todes. Les damos la bienvenida a este espacio del Instituto de Estudios Judiciales, a la distancia, mientras que la no presencialidad nos permita estos espacios, vamos a propiciarlos, a esta charla sobre derechos humanos y diversidad sexual que hemos organizado desde el Instituto, junto a la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, en el marco del Mes del Orgullo. Así que les damos las gracias por estar con todos nosotros, nosotras, especialmente a la doctora Flavia Macencio, que va a tener a cargo la exposición de esta tarde. Flavia es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata y del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, maestranda de la Maestría en Comunicación y Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Ella se encuentra a cargo de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Federación, como decía antes, Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, desde donde coordinó las acciones de litigio estratégico por matrimonio igualitario, identidad de género, reconocimiento legal de todas las conformaciones familiares, voluntad procreacional, gestación solidaria, reproducción humana asistida, entre otras. También se desempeña como asesora legal de la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros de la Argentina, La Fulana. ¿Digo bien, Flavia? Bien. Así que, bueno, muchas gracias por estar acá hoy compartiendo con todas nosotras y nosotres. Así que, te escuchamos muy atentamente, también agradecemos a las personas que se han conectado. Así que, bueno, acá estamos. Este espacio es tuyo. Gracias, gracias Camilo, Fernando que estuvo antes, gracias por la invitación, Verónica, todos quienes se ocuparon de ponerle, de hacer posible este encuentro, así, virtualmente. Está Alicia también, Alicia Rashid, es parte, es la coordinadora del equipo de capacitaciones de nuestro espacio. Y nada, pensamos los contenidos, sé que es difícil, casi fin de año, me quedé con la frase que dijo Camilo, estamos oliendo el pan dulce, como dijo Miguel. Casi fin de año, y es verdad que ya te hacen pasar a buscar los regalos. Bueno, pero bueno, es el mes del orgullo en Argentina, y hago un poquito de historia. El mes del orgullo es porque Argentina tiene un recorrido histórico en los movimientos LGBT+, y en el 67 nace una organización en la provincia de Buenos Aires, cerca de Avellaneda, que se llama Nuestro Mundo, se llamó Nuestro Mundo, y la primera publicación, era un panfleto, la primera publicación es de noviembre, entonces por eso nosotros, a contrario de todo el mundo, en el mundo se celebra el orgullo el 28 de junio, nosotros lo hacemos en noviembre, justamente tomando ese hecho histórico, y conmemoramos el mes del orgullo. Así que estamos bien para la fecha, pero con el cansancio de todo el año. Tratamos de, voy a tratar de ser lo más dinámica que se pueda para explicar, y para que no nos, no es solo fin de año, sino que es viernes, es viernes y un calor bárbaro. Y tenemos una charla, hoy vamos a tratar de hacer una introducción en contenidos básicos en materia de derechos humanos, de diversidad sexual, más que nada, porque derechos humanos seguramente todos tenemos un sentido común y un bagaje, y conocimientos más fuertes, pero vamos a hacer un piso en relación a diversidad sexual, y el lunes vamos a profundizar en las legislaciones vigentes, estas normas de la igualdad, yo a veces le digo el bloque de la igualdad, a todas las legislaciones que se han conquistado y que se han logrado sancionar a través de la lucha de tantos años de las organizaciones de la sociedad civil, porque como decimos esto, no nos cayeron de arriba las legislaciones, sino que hubo procesos históricos que las hicieron posibles. Voy a compartir pantalla para hacerla más dinámica a la charla. Diversidad sexual y derechos humanos. Grupos históricamente vulnerados. ¿Por qué arranco con esto? Porque muchas veces nos dicen a nosotros en materia de diversidad sexual, nos dicen, todos sabemos qué son los derechos humanos, todos sabemos qué es la lucha de los grupos históricamente vulnerados por la discriminación. Ahí hay una pequeña definición, que son aquellos grupos con derechos menoscabados por alguna relación de asimetría de poder construida culturalmente hace mucho tiempo en relación de ciertas características que se utilizan como pretextos discriminatorios. Y dentro de esos grupos históricamente vulnerados por la discriminación, hay muchos, acá en número algunos nada más, hay muchísimos, está la diversidad sexual. Y siempre nos dicen, bueno, pero lo de ustedes es todo nuevo, es todo muy moderno, es todo muy de ahora, ahora se habla de diversidad, y seguramente puede pasar que hoy haya un contexto político, social, histórico, en el que hablemos mucho más de diversidad. Seguramente, muchos de nosotros, yo también soy abogada, y yo atravesé la Facultad de Derecho y nunca vi nada de diversidad. Y hoy vas a la Facultad de Derecho y encontrás seminarios, materias, contenidos. Nos ha pasado esto, sí, que nosotros existimos desde que existe la humanidad, no es que somos nuevos, no somos un grupo históricamente, no somos un grupo nuevo de diversidad que recién nos creamos en el 2010, o nos constituimos en el 2010. Como les decía, existimos desde que existe la humanidad. Lo que sí ha sido nuevo en nosotros es el reconocimiento de derechos. Y siempre decimos que nos encontramos en un momento bisagra, porque Argentina tiene ley de matrimonio igualitario, una de las leyes más importantes desde el 2010. Luego tenemos la ley de identidad de género, hace muy poco, este año, se logró sancionar el cupo laboral para las personas trans, un DNI no binario que permite que las personas puedan hacer los cambios registrales y también consignar una X. Todas esas legislaciones en materia de igualdad son de ahora. Y para hacer una valoración en los procesos históricos y los cambios que realmente se tienen que dar y producir con esas legislaciones, va a pasar mucho tiempo, y por eso hablamos de que estamos en un momento bisagra en el contenido de estas legislaciones, en el contenido de lo que esas legislaciones van a producir en la sociedad y van a generar seguramente más adelante procesos históricos y culturales que nos vamos a reunir y vamos a decir miren todo lo que pasó. Soy optimista y somos muchos optimistas en ese sentido. Como les decía, hay grupos históricamente vulnerados por la discriminación, nosotros somos parte de ese grupo, yo soy parte de ese colectivo, soy una mujer lesbiana, y hemos alcanzado la igualdad jurídica hace muy poco, en el 2010. También contarles que esta diversidad sexual en la que hoy nos encontramos, cuando hablamos de identidades, cuando hablamos de sexualidad, cuando hablamos de identidad de género, hablamos de diversidad sexual en general y explicamos básicamente qué significan estas siglas, estas siglas que hoy mencionamos como LGBT+, lo ponemos para englobar a todas las demás identidades, porque hay infinidad de identidades como personas que existimos, y quería dejar en claro esto, que todas las personas, todas tenemos una orientación sexual, una identidad de género y una expresión de género. Todas las personas tenemos orientación sexual, identidad de género y expresión de género. No es solamente las personas de la diversidad que tenemos una orientación sexual, todas tenemos una orientación sexual. Hay una diferencia cuando hablamos de orientación sexual, cuando hablamos de identidad de género o de expresión de género. Cuando hablamos de orientación sexual, hablamos de quién es mi sujeto de deseo, de quién me enamoro. Somos lesbianas, somos mujeres que nos gustan las mujeres, somos gays, somos chicos que nos gustan los chicos, bisexuales somos personas que nos gustan las personas de hombres y mujeres. La heterosexualidad también es una orientación sexual, y ahí pusimos otras, porque hay más orientaciones sexuales. Está la pansexualidad, la asexualidad, la demisexualidad, hay un montón, y hay un montón de orientaciones sexuales. También siempre digo, como personas existimos porque tiene que ver con nuestras formas de amar y de sentir, y son identidades políticas construidas en un momento histórico, a partir de esa identidad nos mencionamos y nos decimos para decir que existimos, que existimos además de lo hegemónicamente impuesto. Además de la heteronorma, que se presume para todes, existen más formas de amar. Entonces nos mencionamos y nos decimos, somos gays, somos lesbianas, somos pansexuales, somos bisexuales. Esa es la finalidad política y social que tienen nuestras identidades. Seguramente, tal vez pase que en otro proceso histórico más adelante, no tengamos ya que tener estas, no tengamos más que tener que definirnos de esta manera y tener que estar mencionándonos. Hoy se habla hasta de una teoría queer, donde no nos encasillemos en identidades, sino que entendamos que cada una es una misma y no otra, y cada persona se le respete su propia identidad y orientación. Pero todavía nos falta, estamos en un proceso todavía histórico donde la heteronorma se presenta como la hegemónica. Por eso todavía necesitamos seguir mencionándonos y seguir diciendo que existimos. Ahora bien, eso es la orientación sexual. La identidad de género, también todas las personas, y remarco, todas las personas tenemos identidad de género, porque muchas veces pasa que se piensa que, más que nada, en Argentina, con la ley de identidad de género, se piensa que solamente las personas trans tienen identidad de género, o construyen identidad de género. Y eso no es así, sino que todas, todas y todes, a muy temprana edad, empezamos a hacer una construcción de nuestra identidad. Hacemos una construcción de nuestra identidad de género, que muchas veces puede coincidir con ese sexo género que nos asignaron al momento del nacimiento, y somos personas trans. Esa construcción identitaria que hacemos a muy temprana edad, digo muy temprana edad, ustedes habrán escuchado que hay niños y niñas y adolescentes que hacen los cambios registrales a muy temprana edad. Algunos libros de psicología dicen que a partir de que empezamos a mencionarnos, a decirnos, vamos haciendo nuestra construcción tomando de nuestro entorno, hacemos esa construcción dinámica de nuestra identidad, adaptamos modismos, adaptamos una forma de hablar, una forma de jugar, una forma de decirnos y de mencionarnos que tiene que ver con nuestra construcción de nuestra identidad de género. Y reitero, cuando hacemos esa construcción que coincide con el sexo género asignado al nacimiento, somos personas cis, personas cisgénero, y cuando hacemos una construcción identitaria distinta a ese sexo género que nos asignaron al momento del nacimiento, somos personas trans. Y ahí puse otras porque también hay personas que hacen una construcción identitaria y no coinciden ni con el femenino o masculino, porque hasta hace muy poco nos asignaban femenino o masculino solamente en nuestros DNIs. Entonces, son personas no binarias, o son personas que van variando de un género a otro y son personas de género fluido, o son personas que simplemente no quieren representarse ni con el género femenino o masculino, entonces hoy tenemos la posibilidad de establecer hasta una X en ese sentido. Entonces, no es solamente personas transgénero, personas cisgénero, personas no binarias, personas de género fluido, e insisto, y hay más identidades de género como personas existimos. También está la expresión de género, y esto tiene que ver más con una subjetividad que hacemos en relación a la mirada que podemos tener de las otras personas cuando decimos, bueno, tiene una forma de hablar, de caminar, de moverse, de vestirse, de expresarse, que es muy masculina o muy femenina, y esto tiene que ver con la mirada que cada uno o cada una haga de esa persona, porque para mí me puede parecer que es muy femenina, para la mirada del otro no, también tiene que ver con el contexto social o hasta la ubicación geográfica, yo siempre hago la comparación, yo soy de un pueblo muy chiquito, de la provincia de Buenos Aires, donde nosotras, las mujeres, andamos siempre, muchas veces andamos de bombacha de campo y alpargata, y así vamos al súper, y nadie te va a decir que estás vestida de una manera muy masculina, es como prácticamente andamos casi todas. Ahora, si nosotras nos bajamos acá en el centro, en Corrientes y 9 de julio, van a decir que ando vestida muy masculina. Tiene que ver también con esa mirada que se hace y en qué contexto, ¿no? Ahora bien, muchas veces decimos, mirá, ese pibe, qué lindo que es, que cómo se viste con esa ropa entallada, se delinea los ojos, se pintó las uñas, seguramente es gay. O esa piba, mirá cómo anda con esa ropa holgada, con esa camisa, seguramente es torta, que le gusta jugar al fútbol, seguramente es lesbiana. Y no tiene que ver, por ahí no, por ahí el pibe no es gay, por ahí la chica no es lesbiana, muchas veces hacemos una mirada de más y asociamos que esa expresión de género tiene que ver con su orientación sexual. Y eso también quiero remarcarlo. Son absolutamente independientes la identidad de género, la orientación sexual y la expresión de género. No tiene por qué condicionarnos en relación a nuestra sexualidad. Son partes, son características que hacen a nuestra vida, a nuestra identidad, a nuestra sexualidad, a nuestra orientación sexual, pero no tienen que ser condicionantes la una de la otra. Puedo tener una expresión de género muy femenina y ser lesbiana, no hay problema. Entonces, no tiene que ver con eso. A veces me ha pasado esto de que se crean mitos y estereotipos. Capaz que no me pasa tanto ahora, porque por ahí soy un poco más visible, pero me pasaba mucho antes que cuando salía de clóset y decía que era lesbiana, me decían, ah, pero no pareces lesbiana. Y yo decía, ¿y qué significa parecer lesbiana? ¿Cómo es ser lesbiana? Me ha pasado con mi hija cuando le... Ah, pero sos igual a cualquier otra mamá. Somos iguales. Que ser lesbiana no implica que no puedas, que seas una madre distinta, no tiene nada que ver. Pero bueno, esos mitos, esos estereotipos que muchas veces se generan en relación a nosotros, tienen que ver con esto, con estas miradas que hacemos y esta subjetividad e interpretación un poquito de más que hacemos para... Porque, ¿qué nos importa si la persona es muy masculina, es andrógina o es muy femenina? ¿Por qué tenemos que hacer una valoración más en relación a su sexualidad? Y muchas veces lo hacemos, y lo digo porque también lo terminamos expresando nosotros mismos. Creo que quienes trabajamos o hacemos o nos pensamos un poco deconstruides en materia de diversidad y derechos humanos, no estamos libres de ser, de cometer actos discriminatorios o de cometer comentarios que terminan siendo discriminatorios. Muchas veces lo importante es aprender a detectarlos, aprender a decir, mirá lo que dije, es esto que estoy diciendo es discriminatorio, lo estoy aprendiendo y lo tengo que empezar a deconstruir. Es re importante que empezar a detectar esas palabras, esas frases que decimos, que pueden ser muy discriminatorias y empezar a deconstruirlas. No está mal reconocer que nacimos muchas veces en este sistema que nos ha enseñado y nos ha educado mucho a discriminar. Ay, quería hacer una referencia más antes de pasar al video. Esta, ¿por qué hablamos de diversidad sexual? ¿Y por qué es tan importante mencionarnos y identificarnos y mencionar nuestras identidades y decirnos y nombrarnos? Porque la heteronorma, la heterosexualidad se ha presentado como la única posible, y entre comillas digo, normal y sana. La única forma de amar, de relacionarse, normal y sana. El resto de nosotros que estamos dentro de la diversidad sexual y de estos colectivos LGBT+, para sumar todas las identidades, cada vez que queremos apartarnos de esa norma, porque tenemos una construcción identitaria distinta, simplemente por ser, o porque amamos a una persona de nuestro mismo sexo o género, porque amamos a quien querramos amar, se nos ha violentado, se nos ha violentado para querer que volvamos a esa heteronorma, para querer, si el primer insulto que recibimos en la calle es enferma, depravada, degenerada, ¿por qué no vas a una psicóloga? Todos esos, está bien, yo siempre rescato esto, está bien que podamos ir a una psicóloga o un psicólogo, pero siempre se nos patologiza, siempre se piensa que estamos enfermos, enfermas, y cada vez que un niño hace una transición también lo mandan a un psicólogo o una psicóloga, siempre se nos trata de patologizar a nuestras identidades, y esto no es casual, esto no es que se nos ocurre hoy y se le ocurre hoy a la sociedad patologizarnos, hasta los años 90 estuvimos en los manuales de psiquiatría, en el nomenclador, había una enfermedad que decía la homosexualidad estaba en esos nomencladores como una enfermedad de salud mental, entonces no es casual que nuestros insultos y nuestra discriminación se tienda a patologizar nuestras identidades porque nos fuimos de esa norma, no somos normales, no somos sanos, porque estábamos hasta los 90 en ese nomenclador. Costó un montón, grandes luchas, y mucho trabajo hasta los años 90, y en términos, yo siempre digo en términos históricos, fueron ayer los 90, hace muy pocos años, por eso todavía siguen estos resabios dentro de la sociedad, que se laten y se viven en los insultos, de entendernos como una patología. El lunes cuando hablemos de la ley de salud mental, vamos a hablar específicamente de que hoy está prohibido, pero todavía nos siguen catalogando de enfermos. Otra de las estrategias por las cuales se nos quería hacer volver a esa heteronorma, o se nos violenta en la medida que rompemos esa heteronorma, es también considerarnos un delito. Hasta 1996, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, había artículos que específicamente criminalizaban la homosexualidad y el travestismo. Había un artículo que decía, tenés 30 días de arresto a la persona que se vistiere con ropa contraria a su sexo. Entonces, 30 días de arresto, ibas a Devoto, te ibas en Cana a Devoto, y el único delito que habías cometido era vestirte con ropa contraria a tu sexo. Y por supuesto, la policía con esos artículos contravencionales y de falta, con los que convivíamos hasta el año 96 en la ciudad de Buenos Aires, no se llevaban en Cana a una mujer cis que tenía pantalones, se llevaban en Cana a las chicas trans, y así todo el tiempo las perseguían. Hace unos años hicimos unos amparos para población trans adulta mayores, y les preguntábamos un montón de cosas en relación a cómo habían vivido esa época, y una siempre contaba, y yo siempre me quedé con esto impactada, de que siempre, dice, yo siempre ponía una frazada en la cartera. Yo decía, ¿por qué una frazada en la cartera? Porque seguro voy a dormir en un calabozo. Entonces yo llevaba la frazada. Siempre andaban con una frazada en la cartera. Dice, yo siempre dejaba mi casa armada como si no volvieran 15, 20 días. Justamente porque convivían con estos códigos. Y a veces salías a comprar el pan, a veces salías a hacer la compra al súper. Era simplemente salir a la calle con el riesgo de que podías quedar demorada 20, 30 días por estos códigos con los que convivíamos. Había otro que decía, tenías tantos días de arresto, no me acuerdo los días de arresto, el depravado que estuviera en presencia de un menor de edad. ¿Quién era el depravado? La policía apuntaba a regular las conductas de los chiques, gays. Entonces era así como se vivía con estas conductas, depravado o depravada también. Entonces era, por eso siempre decimos esto del clóset, de escondernos en el clóset. De estar en un ropero o estar en un armario. Porque nos protegíamos y nos cuidábamos de todo esto que nos pasaba. Es una forma, la forma de entrar al ropero, de entrar al armario, es una forma de sentirse, de refugiarte, de refugiarte de todo lo que sucedía con una sociedad donde teníamos, convivíamos con estos códigos. Muchas veces nos dicen, bueno, pero en la dictadura la pasamos todos mal. Todas la pasamos mal en dictadura. Y yo les recuerdo la fecha. En 1996 tuvimos estos códigos. Esto a la población LGBT+, se la persiguió en democracia y en dictadura. El último artículo en el país que criminalizaba la homosexualidad y el travestismo fue derogado en el 2012, un día después que se sanciona la ley de identidad de género. Fue hace re poco, hace nueve años tenemos el último artículo. Hoy, a población trans, sobre todo trabajadoras sexuales, se las percibe un montón con figuras abiertas. Todavía existen en el resto del país figuras abiertas. Digo, yo me refiero a aquellas que hablan de escándalo, de escándalo en la vía pública, de alterar la moral y las buenas costumbres. ¿Qué significa alterar las buenas costumbres? ¿Qué significa alterar la moral? ¿Qué significa lo escandaloso? Y tiene que ver con que son aplicadas para perseguir a compañeras, sobre todo a compañeras trans, que están realizando trabajo sexual. Son sumamente perseguidas por estos códigos contradiccionales y de faltas. Por eso reitero, son estrategias que utilizaron cuando queríamos mencionarnos, cuando queríamos salir del clóset, cuando queremos ser, simplemente por ser, sufrimos un montón de violencias que tienen que ver con estas estrategias de patologizarnos. Las identidades trans, al día de las fechas tan patologizadas a nivel mundial, todavía existen en esos manuales de psiquiatría un nomenclador que ahora pasa a llamarse incongruencia de género, pero antes se llamaba diforia de género, y están los manuales todavía. Argentina tiene ley de identidad de género, además de la ley de salud mental, que prohíbe la patologización de las identidades trans, pero todavía en el mundo, y sobre todo desde la medicina, nos seguimos chocando, incluso en el ejercicio de la medicina local argentina, con que a veces se fijan en los nomencladores de estos internacionales en vez de ley de identidad de género de Argentina, porque, claro, el profesional de la medicina estudió con nomencladores internacionales, a veces no estudia la legislación local, o tiene muy poco de contenido de la legislación local, entonces te sigue diagnosticando a personas trans y sigue elaborando diagnósticos de diforia de género, y tenemos que ir a señalarle que no, que está mal, que hay legislación nacional vigente, que prohíbe que se realice esa patología, pero es muy común todavía que nos enfrentemos dentro de los sistemas de salud a estos actos que son patologizantes de nuestras identidades. Reitero, entendernos muchas veces como un delito, entendernos muchas veces como una patología, son estrategias que se utilizaron, y todavía para algunas religiones somos consideradas un pecado, un pecado, una aberración, simplemente por ser. En los delitos hemos avanzado, hemos derogado un montón, todos los artículos que nos criminalizaban específicamente, hoy vamos por esas figuras abiertas, pero los que específicamente nos criminalizaban se han derogado en el país, las patologías también están prohibidas, está prohibido patologizarnos, lo que no hemos podido cambiar es a veces algunos fundamentalismos religiosos que todavía nos consideran un pecado. Y para visualizar esto de que ha sido tan violenta la sociedad en relación a cómo nos castiga, cómo nos violenta cuando nos vamos de la norma, por ahí, más allá de explicarles, yo les traje un video cortito para que podamos escucharlo entre todos, y en voz propia, compañeros y activistas, muchos de la federación van a contar lo que han vivido en relación a cuando queremos ser, ¿no? Soy Kalim Adrián Soria, nací acá en Capital. Cuando tenía cuatro años, yo comencé a darme cuenta que algo pasaba en mí, que algo era distinto. Yo en ese momento tomé conciencia que había cosas distintas, y esas cosas distintas de que yo era un nene. Me miraba al espejo y decía, qué barro, mirá cómo soy yo. Eso es lo primero que tengo en la memoria, es decir, mirá cómo soy. Creo que lo más complejo fue cuando llegué a la secundaria. Me anotaron en un colegio técnico, y en ese colegio técnico fue muy duro, porque las personas que somos distintas para la sociedad son tratadas muy duramente. En aquella época era muy complejo ser distinto. Siempre te decían la torta, te decían, porque no se hablaba tanto de lesbiana, se hablaba de la torta, y yo sabía que no era una torta. Yo, mi opción era, en algunos momentos, cuando ese hostigamiento que hablo, ese bullying, ese hostigamiento que digo, ocurría, yo me iba a caminar, me iba a caminar por las vías. Pero me iba a caminar a la nada. Cuando tenía más o menos, faltaban cuatro meses para que me reciba en ese momento de técnica, química, tenía que ir a la fiesta de egresados, y yo sabía que se acercaba esa fecha, y yo no me quería vestir de mujer, porque sabía que no era una mujer. Entonces, como eso no iba a existir, decidí dejar de estudiar. Entonces, hasta el día de hoy, yo no me recibí nunca. Tenía más o menos 18 años acompañado de que estaba por terminar los estudios. Me enamoré de una vecina de enfrente de casa, y en ese momento yo estaba yendo a una... he estado en una iglesia evangélica, y me estaban preparando para ir a misionar primero a España, y de España a Marruecos. Cuando todos se enteraron de todo esto, me echaron de casa. Bueno, y un geriatrico era cuidar abuelos. Y me mandaban siempre a limpiar los baños. Y cuando yo le planteé por qué me estaban mandando solo a limpiar los baños, si yo no vine a limpiar baños, sino a cuidar abuelos, me decían, ¿y te miraste? ¿Te miraste como sos? ¿Qué más querés? Es muy duro ser desarraigado por ser distinto. Mi nombre es Silvana Daniela Sosa. Con el primero que dialogué fue con mi madre. Me sentí y le pregunté, le digo, mamá, ¿vos cómo verías si yo te diría que no me siento varón, sino que me siento una nena? Me si vas a seguir queriendo, no me van a querer más. Yo tenía ocho años y ya me gustaba llamarme Soledad. Así que le decía, ¿cómo ves si yo te digo que no me gusta que me llames así, pero sí que me digas Soledad? Siempre me decían las directoras de las escuelas, no, tiene que ir a un psicopedagogo porque este chico tiene problemas neurológicos. Yo no sentía que tenía problemas neurológicos. Mi familia me apoyó en parte, ¿no es cierto? Pero yo tuve que irme de mi casa, tuve que dejar mi familia y empezar a luchar sola como todas mis compañeras trans. Yo traté como todas de poder subsistir. Me acuerdo que cuando estaba en Chacarita nos parábamos todas juntas y cuando veníamos patrulleros salíamos todas corriendo. Corría una para dentro del cementerio, la otra corrían para otros lados, corriamos Federico la croce, corriamos para acá, para allá y yo veía hacia lo lejos, escondía atrás de los árboles y no nos subíamos arriba de los árboles y estábamos ahí y yo veía cómo eran golpeadas por la policía y tenía ganas de salir y hacer algo y decía ¿por qué? ¿por qué no nos lastiman así si no estamos haciendo nada? Estamos tratando de sobrevivir. Me acuerdo que me llevaban detenida de un supermercado, iba a hacer una compra y la policía me detenía, no valía nada. Me vengo a los aires casi porque mi casa estaba bastante mal la situación porque ellos habían enterado no fue porque yo se los dije y fue una situación mea fea, terminé como casi yéndome de mi casa, mi papá no me habló nunca más, hasta como seis meses no me habló y mi mamá también me dijo que me que este me dio un espacio en mi casa en ese momento, me dio un espacio donde que tenía que ser un espacio donde la moral sea de la moneda corriente que yo estaba por otro camino entonces que decidiera qué iba a ser. entonces agarré y ya conocía el espacio sabía que iba a tener toda la contención que necesitaba en ese momento y me vine para Buenos Aires también impulsada por eso. Y yo le decía bueno, llamá a tu mamá a ver cómo está entonces ella la llamaba y al principio estaba un poco fría y después fue aflojando y fue aflojando hasta que después unos meses llamo a mi casa y le digo a mi mamá que estaba con María que que podíamos almorzar si quería que se yo me dijo que sí que no había problema y fuimos cuando cuando llegamos al comedor lo que vimos eran tres platos puestos entonces dije bueno, listo entonces salimos a conocer la casa ella me iba a mostrar la casa salimos al jardín vamos para atrás y nos cruzamos con el papá de Claudia que nos saluda muy bien y yo aprovecho ahí y le pregunto algo de las plantas no me acuerdo porque la verdad que a mí las plantas que lindas plantas que bien que están empezó a aflojar empezó a aflojar ella me sigue mostrando la casa el padre entra al comedor nosotros seguimos para atrás me muestra toda la casa cuando volvemos al comedor había un plato más en la mesa con María tenía muchas cosas que a veces para la familia la familia es como es como todo mis viejos son yo tengo a mi viejo y a mi vieja nada más hija un hijo y ese contacto que había perdido para mí fue muy doloroso y una de las cosas que entendí en el espacio de la fulana con toda la contención que tenía y demás era que a veces pasa siempre en las familias que que los viejos a veces no no es que son malos y no te entienden sino que a ellos tampoco les enseñaron que posiblemente tengan una hija lesbiana un hijo gay una hija trans un hijo trans es muy difícil para los viejos también entender y es muy difícil para nosotros y nosotras comprender esa parte cuando vos salís con tu nombre de quien realmente sos eso no no hay palabras para expresarlo las palabras están de más comenzás a existir es eso ay lo corté me siguen escuchando si bien nada ahí estaba la placa que había que había quedado hoy esto lo que nos parecía a mí me sigue conmoviendo creo que lo escuché como 15 mil veces al video y me sigue conmoviendo imagino que a ustedes también tiene tiene que ver con esto con con escuchar en voz propia testimonios y y realidades que que vivimos que nos atravesaron y y que lamentablemente más allá de las legislaciones porque este video se grabó cuando todavía no teníamos matrimonio igualitario ley de identidad el video es es un documental más grande más largo dura como 40 minutos acá hicimos un recorte Alicia hizo un recorte en en activistas de la FEDE que 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 tiene mucho que ver con con las legislaciones que también con los procesos históricos que que vive Argentina pero que pese a todo el empoderamiento que tienen narran situaciones muy 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 difíciles en su vida y que pese a tener legislaciones argentinas todavía la seguimos escuchando y la seguimos viviendo muchas de estas persecuciones hoy no son tan a ver no son tan visibles pero por ahí en algún lugar todavía nos pasa y tenemos que estar trabajando y atendiendo estas estas violencias la discriminación hacia la diversidad sexual sigue siendo una realidad lamentablemente por eso siempre decimos que hemos alcanzado estándares muy elevados de igualdad jurídica que hemos alcanzado legislaciones que el mundo nos mira en Argentina en relación a nuestras legislaciones como un ejemplo a seguir pero lo que no hemos alcanzado sin duda y por eso seguimos trabajando y militando y activando y compartiendo estas charlas tiene que ver con que todavía no hemos alcanzado la igualdad real la igualdad del cotidiano la igualdad de todos los días la igualdad que necesitamos para que caminemos para que nos subamos a un taxi y no tengamos miedo de darnos un beso para que nos llevamos a un tren y no tengamos miedo de eso para todavía falta para tener esa igualdad real achicar esa brecha bueno es parte de esto que estamos haciendo hoy de hablar y de difundir y la mejor herramienta que tenemos para trabajar contra la discriminación es la visibilidad y es contar y es estar informados y tener herramientas para ello una de las principales violencias y ahí la narraban los compañeros que daban los testimonios tiene que ver con la violencia que sufre nuestro colectivo en el hogar es muy diferente a lo que pasa con otros grupos históricamente vulnerados por la discriminación nos pasa a nosotros pero por ejemplo en una familia un niño o una niña de una familia migrante o una familia judía si sufre discriminación si sufre acoso si sufre violencia va a ir a su hogar y su hogar va a ser un refugio donde su familia también migrante o también judía la va a contener le va a explicar le va a dar un abrazo y le va a explicar y le va a mostrar y enseñar herramientas para enfrentar la discriminación ahora no pasa lo mismo en materia de diversidad no pasa lo mismo con nuestro grupo con nuestros grupos vulnerados no pasa lo mismo con nuestro colectivo LGBT más una niña de nueve años que se descubre lesbiana o un niño de siete años que comienza hacer una construcción identitaria distinta a ese sexo género asignado al momento del nacimiento va a ir a su casa o va a tratar de contar y va a sufrir va a sufrir discriminación el hecho ya de que no sepan qué hacer con vos y que te quieran mandar a un psicólogo ya es violento en el mejor de los casos las expulsiones de hogares de personas trans ocurren a muy temprana edad los estudios y hay estudios hechos en el país en América Latina en el Caribe hablan de una expulsión del hogar de entre los 10 y los 12 años a muy temprana edad son expulsadas de sus hogares porque no les dejan ser porque no les no les respetan no es que no respeten su identidad no respetan su humanidad hay expulsión de sus hogares a muy temprana edad migraciones a grandes ciudades yo recién les contaba por ejemplo que nací en un pueblo muy chico en la provincia de Buenos Aires yo me vine acá a Buenos Aires a vivir mi sexualidad y mi vida prácticamente porque no era la presión social es mucha en los pueblos porque no yo siempre digo que no es a Lisbo solamente del clóset sale también en los lugares más chicos en el barrio también es parte de tu entorno donde no sos solamente Flavia sos la hermana de Maxi la hija de Marta la abuela de Chela entonces es toda tu familia a la que sacas y a la que termina la sociedad mirando de una manera muy violenta con esto que les contaba hoy porque nos consideran pecado enfermedad y delito las migraciones a las grandes ciudades la dificultad el acceso a la vivienda cuando ustedes piensen que una persona trans de 12 14 años viene acá a la ciudad ¿dónde va a vivir? ¿dónde consigue? ¿cómo va a vivir? ¿cómo va a subsistir? ¿de qué va a trabajar? seguramente se va a va a encontrar cobijo solamente en otra compañera trans que le va a dar las pocas herramientas que tiene que seguramente sea el ejercicio del trabajo sexual para poder subsistir y ahí empieza si ustedes tienen la posibilidad de hablar con compañeros y compañeros trans van a escuchar que se dicen ella es mi mamá ella es mi tía la mamá es muy conocida que tengan hijas tiene que ver con otras personas que han ayudado en ese desarrollo de supervivencia que han realizado insisto la primera violencia que recibimos es en el hogar entendiendo ese primer lugar de resguardo como el principal uno de los lugares más violentos muchas veces y la primera expulsión que sentimos cuando somos discriminadas o discriminados otro ámbito de violencia es el sistema educativo el acoso escolar por parte del personal docente no docente y entre los estudiantes la falta de abordaje con una perspectiva de género en diversidad para trabajar esas discriminaciones la mayoría de las personas trans hay muchos estudios en América Latina y del Caribe no terminan en el nivel básico justo esta semana estábamos buscando salón para entregar los certificados de la casa trans hace terminalidad educativa para personas trans acá en la ciudad de Buenos Aires y la mayoría de los títulos que se entregan son de primaria no es que estamos terminando el secundario la mayoría de los títulos que se entregan son que están terminando la primaria en un lugar donde no van a sufrir discriminación porque no tuvieron oportunidad de hacerlo cuando a la edad que les niñes suelen terminar la primaria falta de intervención por parte de las instituciones educativas frente al acoso hacia estudiantes y hacia docentes muchas veces nos ha pasado que nos vienen a consultar creo que no les conté todas estas placas que tienen que ver con las violencias en el hogar el sistema educativo con los ámbitos de violencia son ejemplos que traemos y que hemos elaborado desde la Defensoría LGBT y desde la Federación Argentina LGBT la Defensoría LGBT es un centro de recepción de consultas de denuncias de asesoramiento es un centro integral que tiene que ver con trabajar específicamente políticas LGBT más y en este que depende de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y justamente acá es donde y de un programa nacional de Defensoría del Pueblo y justamente desde acá nos llegan todas estas denuncias y estas situaciones para hacer un abordaje es de donde fuimos recabando información para hacer esta no sé si estadística pero si no para visualizar las violencias y los ámbitos de violencia que sufrimos población LGBT más y muchas veces nos ha pasado esto de la falta de intervención de las instituciones frente al acoso escolar y la violencia nos ha pasado no solamente con estudiantes sino también una docente que hace la transición en el aula la falta muchas veces de abordaje y de violencia que también sufre la compañera o el compañero que hace la transición ya siendo docente y siendo personal de la institución educativa también hay muchas de esas situaciones de difícil abordaje o de mal abordaje la no inscripción en ciclos lectivos siempre nos eso tiene mucho que ver con las familias de la diversidad ahora se ve mucho menos pero nos ha pasado de anotar a nuestros hijos a nuestras hijas y cuando vamos a la primera entrevista y ven que son dos mamás o ven que son dos papás o sadres que son las mamás y papás trans desaparece la vacante desaparece la vacante y a mí me ha llegado a decir ahora mi hija es más grande va a quinto grado pero me ha llegado a decir mira no estamos preparadas en este jardín para tu hija y como si fuera distinta la verdad que es un jardín una nena que tiene que cursar pero no estamos preparadas para una familia de este tipo te dicen muchas veces y somos familias igual que cualquier otra pero muchas veces son estas situaciones que son discriminatorias y están tan naturalizadas en la sociedad que hasta te lo comentan como si no se dieran cuenta que es discriminatorio lo que te están diciendo bueno por supuesto toda esta violencia este acoso provoca que muchas personas LGBT más dejen sus estudios por culpa de esa violencia que sufren y la falta de abordaje que sean personas sumisas que se escondan que desaparezcan y también hay muchos casos lamentablemente de niños niñas y adolescentes que han llegado a situaciones de suicidio por la violencia que sufren pero sobre todo en el sistema educativo también porque es donde más pasan los niños más jóvenes la mayor parte del tiempo su sociabilidad pasa por ahí otro de los ámbitos de violencia es el sistema el sistema de salud absolutamente expulsivo un sistema que hasta hace muy pocos años todavía hoy asume que todos somos heterosexuales las mujeres tienen una expectativa mujeres trans sobre todo tienen una expectativa de vida muy baja de 35 40 años sigue siendo yo me acuerdo que cuando hablábamos y peleábamos e insistíamos que era necesaria una ley de identidad de género en el país ya llevábamos esos estudios la primer prevalencia el primer estudio de prevalencia epidemiológica de argentina desde 2007 ya llevábamos esos índices tan altos y esos números alarmantes de expectativa de vida tan baja de población trans y es lamentable que en una argentina que tenga estas legislaciones esos informes y esos números tan bajos de expectativa de vida se sigan repitiendo se sigue repitiendo en el 2021 ese número cada vez que hacemos estudios y cada vez que hacemos informes o analizamos hoy registros se sigue dando ese número tan bajo todavía falta un montón para revertir ese número por eso la consigna de la marcha del orgullo por ejemplo que fue hace un par de sábados en la ciudad de Buenos Aires que es una marcha muy masiva se marcharon 800.000 personas con la consigna principal de una ley integral trans que es una ley que aborde específicamente a las poblaciones trans en todas sus franjas etarias y tienda tiene como objetivo principal revertir este número de tan baja expectativa de vida la no cobertura a los tratamientos que están contemplados hay dos leyes muy importantes que tienen los tratamientos y las coberturas contempladas en el programa médico obligatorio que son la ley de reproducción de manera asistida de la ley de identidad de género la atención integral a la salud trans y siempre hay una resistencia a cubrir esos tratamientos y siempre nos pasa que hay una resistencia muchas veces en los efectores públicos alegando o desconocimiento o que no vino o faltantes pero siempre termina siendo un servicio de atención expulsivo hoy se están viendo más consultorios que le llaman inclusivos a mi me gusta decirle inclusivos hay otros que le dicen amigables que tiende a eso que tengamos que tener todavía hoy la necesidad de espacios específicos para no sufrir discriminación y violencia yo siempre digo que si no yo soy lesbiana y muchas veces me pasa que cuando hablo con un ginecólogo una ginecóloga te preguntan qué método todavía me preguntan qué método anticonceptivo usas y a veces digo que no uso método anticonceptivo y cuando era más joven se agarraban la cabeza y me decían ¿por qué no? te estás cuidando nena porque soy lesbiana y porque no voy a quedar embarazada por mis prácticas sexuales y bueno y ahí me mandaban a hacer un test de VIH no sé por qué dice está bueno hay que controlar está bueno pero la verdad que tengo que hacerme un PAP como cualquier otra mujer como cualquier cuerpo que tenga útero tiene que hacerse un PAP ¿no? entonces esto de centrar nuestra atención ahí lo ponemos en la última línea la reducción de nuestra salud a nuestras identidades si yo soy lesbiana por ahí tengo más el cuerpo tiene más cosas que analizarse y cuidarse sin embargo nuestra atención muchas veces se reduce a esa identidad si yo sufro eso imagínense en la sala de espera y adentro del consultorio un hombre trans ¿no? un hombre trans que tiene que hablar y quiere hacerse un PAP imagínense por eso hablo de un sistema que termina siendo expulsivo si no logra conciliar otras preguntas en el ejercicio de un tratamiento respetuoso hacia nosotros y no es tan difícil ¿no? ¿viste? yo siempre digo que la ley de identidad de género por ejemplo tiene un artículo que habla de trato digno tenemos que tener una ley que nos trate dignamente hagamos el esfuerzo de tratarnos dignamente sin necesidad de estar ejerciendo haciendo valer una legislación bueno la falta de cobertura la falta de información por eso digo la falta de información de nuestras prácticas a veces digo el ejemplo porque soy una mujer lesbiana la verdad que a veces no me gusta hablar por todas las identidades pero yo tengo 46 años y nunca un ginecólogo me explicó cómo hacer prevención en relación a profilaxis a un campo de látex eso lo aprendo sinceramente de las organizaciones de la sociedad civil que me brindan más información que muchas veces los efectores del Estado todavía hay un sistema de salud muy expulsivo que termina por eso digo que no que no es que estén ahí los sistemas para discriminarnos pero cuando estamos accedemos a esos sistemas y no nos brindan información adecuada presumen que somos heterosexuales no no saben qué decirnos y nos y nos mandan a hacer un test de VIH terminas terminamos siendo violentadas y violentados terminamos no teniendo un acceso adecuado a una salud integral y a la salud que necesitamos eso todavía falta un montón violencia institucional muchas veces ahí destaco que no es solamente la que que sufrimos por las fuerzas de seguridad sino que son me refiero a organizaciones organizaciones empresariales deportivas organismos de la sociedad civil sindicatos partidos políticos donde también se restringe mucho el acceso a el acceso y permanencia a nosotros como personas y a veces a nuestros derechos y a ejercer nuestros derechos dentro de esos espacios la violencia en el sistema laboral las entrevistas terminan siendo muchas veces muy discriminatorias en relación a trabajadores LGBT más acá llegaban muchas consultas de cuando una persona va a entrar en relación de dependencia le hacen hacer los los famosos preocupacionales y nosotros temblamos cada vez que accedemos a un preocupacional y nos pasó muchas veces con población trans que nos cuenta que cada vez que tiene la entrevista con la psicóloga y dice que es una persona trans empiezan a preguntar pero tenés pareja pero tenés pareja estable pero quién te gusta te gustan los hombres empiezan a hacer todo ese tipo de preguntas que muchas veces excede la pregunta que tiene que hacer en relación al trabajo y al desempeño del cargo para el cual estás haciendo estás aspirando por supuesto las entrevistas en relación al VIH siempre también surgen están prohibidas y sin embargo se siguen haciendo los preocupacionales y te siguen obligando porque te ponen en un lugar entro en un momento a trabajar si lo digo estoy en contra de mis principios pero no voy a conseguir este laburo entonces nos ponen en una situación de sufrir violencia y de sufrir un acoso en ese sentido por los preocupacionales acoso hostigamiento dentro del ámbito laboral hay si quieren alguien profundizar en este tema hay muchas estadísticas que no las traje ahora pero porque era una charla más o menos introductoria pero también hay un montón de estadísticas en relación a números muy impactantes de la discriminación que sufrimos en los ámbitos laborales y la falta muchas veces de atención por parte de los empleadores a las situaciones de discriminación nosotros mismos contamos muchas situaciones en las que está naturalizado está si se le hace el chiste porque es gay o porque es lesbiana o porque es trans todo el tiempo se termina ridiculizando y generando chistes que entienden que como son chistes son con buena onda y no se entiende que es acoso es tan muchas veces tan naturalizado que te digan no pero te lo digo de onda sos un putito lindo o sos una torta linda te decimos de onda y ese chiste viste termina siendo y termina generando situaciones de violencia y discriminación que muchas veces está sumamente naturalizado no se detecta y es muy difícil de construir esas prácticas discriminatorias la violencia mediática recién creo que lo mencioné en relación a lo que a cómo se generan y se reproducen estereotipos y prejuicios en relación a nuestras identidades y los medios de comunicación son fundamentales en la construcción de ese sentido común y generan y reproducen muchas veces estereotipos hoy la defensoría del público hasta ha sacado protocolos de cómo tiene que ser un tratamiento respetuoso de la diversidad muchas veces ustedes han visto cuando se entrevista a Zulma Globato generalmente se empiezan a ridiculizar y hacer chistes y hablarle si tiene o no tiene novio cualquier nota con ella termina siendo se termina siendo del tema y no del eje de la nota a veces cuando cuando sufre situaciones de violencia me acuerdo que una vez había sufrido un robo y en vez de como para hablar de violencia de género ustedes saben que en la tele siempre aparecen las líneas 144 y que tenés que dar esos esos recursos para la población que sufre violencia ahora cuando le hacen una nota a Zulma Lobato que sufrió violencia que sufrió un robo que fue violentada la nota termina siendo una nota casi ridícula de color y no ponen el recurso del 144 ni siquiera lo valoran en ese sentido y por decir un ejemplo pero hay muchos ejemplos en relación a las identidades LGBT más que en la emisión que hacen de nuestras identidades o nos ridiculizan o nos llenan de estereotipos y hacen que que suframos eso ah no pareces porque hay se crea un sentido común de nosotres de nuestras identidades que va muy por fuera de nuestra realidad hoy tenemos un organismo especializado la defensoría del público para hacer denuncias en ese sentido las hacemos todo el tiempo porque es fácil llenar esos formularios y las hacemos todo el tiempo y trabajamos mucho y por eso se ha creado también una guía de atención respetuosa de la diversidad para para entender para respetar los pronombres de nuestras identidades y para trabajar de una manera mucho más respetuosa hacia nosotros por supuesto las fuerzas de seguridad son uno de los ámbitos de violencia muy fuertes de mucho maltrato hacia la comunidad LGBT nosotros siempre tenemos como regla que siempre decimos no vamos a las comisarías a hacer renuncias porque sufrimos ahí mucha violencia y mucha discriminación vamos a las fiscalías hay falta de atención de contención una de las últimas veces que acompañé a un compañero a hacer una denuncia el mismo oficial que estaba tomando la denuncia cuando dijo que le habían pegado por ser gay tomaba la denuncia y lo miró y dice ah sos putito le dijo terminé yo hablando con el oficial a cargo de la comisaría pero se le escapó eso no sé lo miró y esa frase de un policía tomando una denuncia que lo mira el compañero le dice ah sos putito está mal y si no hubiéramos estado nosotros tal vez se hubiera ido el compañero porque no tiene ganas de sufrir ya sufrió un golpe en la calle por ser gay no tiene ganas de la propia comisaría o como te pensás que se va a investigar esa denuncia no pensás que vaya a llevar un buen curso si el mismo que te está tomando la denuncia te dice que sos un puto entonces esa violencia que sufrimos a través de las fuerzas de seguridad muchas veces hace que no vayamos a las comisarías sino que vayamos directamente a una fiscalía cuando queremos hacer una denuncia por algún delito que hayamos sufrido la persecución el hostigamiento los apremios ilegales estas figuras abiertas que todavía se utilizan por las fuerzas de seguridad cuando hablamos de de escándalo en la vía pública cuando hablamos de perturbación a la moral a las buenas costumbres hablamos muchas veces sobre todo especialmente de mujeres trans que se las persigue porque te quieren llevar por ese delito vos te resistís y ahí te entra resistencia a la autoridad entonces entras en ese círculo que son las propias fuerzas de seguridad las que utilizan esas figuras para detenernos para castigarnos y para todavía llevarnos detenidas eso todavía lo seguimos viviendo cada año desde esta defensoría LGBT y la Federación Argentina LGBT presentamos los informes de crímenes de odio y ahí hacemos un desagregado en relación a los ámbitos a los ámbitos de violencia y a través de quién sufrimos esa violencia y todavía la violencia institucional y las fuerzas de seguridad sigue teniendo estándares muy elevados quienes quieran profundizar también o tener a mano esos informes están colgados en la página web de la Federación Argentina LGBT dice informes de crímenes de odio y ahí está todo el contenido de los últimos que tenemos en el último del año pasado hubo 257 crímenes de odio para un país que tiene estas legislaciones e incluso tenemos el agravante de crimen de odio en el código penal está tipificado como un agravante son todavía muy altos y muy elevados esos índices que registramos a nivel nacional van 53 creo que hicimos la última revisión antes de la marcha del orgullo y seguimos sufriendo muchísimas muchísimos crímenes de odio lamentablemente hasta acá alguna pregunta no sé si hay alguna pregunta en el chat para pasar un poco más a las herramientas que tenemos para trabajar todas estas discriminaciones si no avanzo viene bien bueno pulgar arriba y avanzamos todas estas situaciones de violencia de estos ámbitos que están reducidos y están hay más ámbitos porque somos muy creativos para discriminar en cualquier ámbito frente a todas estas violencias tenemos herramientas hoy frente a todas esas violencias cuando no teníamos herramientas hubo mucho movimiento hubo mucho mucho laburo militante que pensó y creó las legislaciones que hoy tenemos en argentina y una de las leyes que todavía nos falta que todavía decimos que nos falta es trabajar fuertemente para actualizar esta norma hoy tenemos esta norma la 23592 que es la ley antidiscriminatoria nacional como ven es del año 88 es decir que es una ley anterior a matrimonio igualitario a la ley de identidad de género a la ley de reproducción médicamente asistida a las convenciones que vinieron después de otros grupos históricamente vulnerados por la discriminación entonces necesita una urgente actualización hay en este momento con estado parlamentario tanto a nivel nacional como a nivel local en la provincia de Buenos Aires en la legislatura de la provincia de Buenos Aires proyectos de ley muy parecidos a la legislación que ya se aprobó en la ciudad de Buenos Aires en el 2015 que trata y prevé una reforma integral a esta legislación porque como les decíamos en estos ámbitos de violencia y de discriminación que sufre la población LGBT más hemos sido muy creativos y por ejemplo nosotros como pretexto específico contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género no estamos contemplados en esta norma como tampoco las personas con discapacidad por ejemplo entonces nos falta tener un abordaje específico si bien la numeración no es taxativa por eso la orientación sexual o la identidad de género o la edad aunque no estén mencionadas entrarían como un pretexto discriminatorio en materia por ejemplo de sancionatoria lo que no está escrito no puede ser aplicado entonces hay muchas legislaciones hay muchos hechos de violencia que no han podido ser encuadrados y sancionados en debida forma porque no teníamos o no tenemos ese agravante en la ley antidiscriminatoria esta ley es yo voy a hacerle llegar el power para que lo para que lo vean para que lo tengan para que se lo queden y lo tengan como una ayuda a memoria a lo que estamos hablando pero como les decía es del año 88 y ha quedado con un desfasaje de la realidad muchas veces y es la única herramienta con la que tenemos que tenemos hoy para trabajar la discriminación a nivel nacional la provincia de Buenos Aires no tiene una ley específica contra la discriminación por eso es tan importante que se pueda aprobar una reforma y porque es importante por todas estas cosas que hablamos recién por todas esas violencias que sufrimos en lo cotidiano y porque es necesario trabajar para detectar esas violencias y prevenirlas y erradicarlas estos artículos penales son los que establecen que se eleva la pena cuando en la escala penal cuando el delito se ha cometido por persecución al odio a una raza a la religión o la nacionalidad y acá es donde les contaba que nosotros la población LGBT más no queda contemplada dentro de no queda contemplada dentro de ese tipo de ese agravante para el artículo penal no sé si les quiero les cuento por ejemplo cómo opera esto o cómo ha operado el que no estemos contemplados dentro de este agravante en el año 2010 en la ciudad de Córdoba año 2010 el 7 de marzo le agreden de una manera brutal a Pepa Gaitán es una chica lesbiana que en la ciudad de Córdoba fue asesinada por el padrastro de su novia el crimen lo resumo Pepa fue a buscar a su novia a la casa Torres el padrastro le dice no está tu novia entonces Pepa se va creo que se llama Natalia la novia Pepa se va y este Torres sale a buscarla a la calle y le grita a Pepa y cuando Pepa se da vuelta le tira unos balazos con una escopeta le dispara con una escopeta en el pecho y ella muere después de agonizar bastante porque la escopeta tiene un montón de perdigones en todo el cuerpo ese crimen por ejemplo fue en el 2010 antes de la reforma al código penal que no teníamos tipificado los crímenes de odio y cuando se presentaron los alegatos para pelear y cuando se presentó la querella en Córdoba se hacía mucho hincapié en esta legislación y nos agarramos esta legislación y decíamos bueno pero sin duda cometió ese delito motivado por el odio a su orientación sexual pero sin embargo ese delito fue fue condenado por más allá de todos los alegatos del odio hacia la orientación sexual de Pepa fue condenado por un homicidio simple simplemente por eso no pudimos tener este agravante porque no está contemplado en el tipo penal la elevación de la pena no era está por la raza por la religión por la nacionalidad pero no encuadra y fue uno de los hechos hay otros ejemplos pero este es muy emblemático el 7 de marzo se conmemora en muchas ciudades del país el día de la visibilidad lésbica en la provincia de Buenos Aires también está aprobado el día de la visibilidad lésbica el 7 de marzo justamente por el crimen de Pepa Gaitán para contarles como un ejemplo práctico de lo que sucedió bueno es muy cruel lo de Pepa pero por qué no opera y por qué es necesario hubiera sido necesario tener esta legislación para condenar ese crimen que fue ejemplificador en el sentido de que conmemora el día de la visibilidad lésbica a nivel nacional está aprobada la media sanción del día de la visibilidad lésbica lo tiro así como chimento y después tiene un montón de artículos que no se terminaron de concretar multas por ejemplo desde el año 88 a la fecha nunca se aplicó el artículo 6 que habla de esta multa al propietario acá igual que la obligatoriedad de tener un cartel con el artículo 16 en los locales de ingreso bailables yo soy grande por ahí los boliches pero si alguno ha ido esto es obligatorio los boliches tienen que tener en la entrada porque está vigente esta ley el artículo 16 de la constitución que es aquel que dice que somos todos iguales ante la ley y que en la Argentina no habrá títulos de nobreza ni prerrogativas de sangre no lo vi nunca en la entrada de un boliche a ese cartel exhibido con ese artículo 16 de la constitución por eso necesitamos una urgente reforma por ahí yo lo hago lo descontracturo pero tenemos que entender que necesitamos una urgente reforma a esta legislación y las modificaciones que proponemos urgente reforma porque además no se usó esto y es la única herramienta todos los dictámenes del INADI por ejemplo se basan en esta legislación es la única herramienta que tenemos para hoy tener dictámenes del INADI la modificación que se propone que propone la ley antidiscriminatoria nacional y también de la provincia de Buenos Aires y en los proyectos de ley que están presentados es por supuesto ampliar esos pretextos discriminatorios no solamente a la diversidad sexual sino a otros otros grupos históricamente vulnerados por la discriminación que no están contemplados en los pretextos que hoy existen la inversión de la carga de la prueba estos son resúmenes porque no les quiero aburrir y voy controlando el tiempo no los quiero aburrir con la profundización de las legislaciones la inversión de la carga de la prueba esto significa que quien tiene que demostrar que no cometió el hecho discriminatorio es quien está en mejor en mejor posición de hacerlo es como se usa usualmente en los en los despidos discriminatorios de una mujer embarazada se presume que se la despide porque fue porque está embarazada lo único que tiene que probar es que tuvo una comunicación fiaciente a su empleador de que está embarazada y acá nosotros me refiero al colectivo LGBT+, o a los grupos históricamente vulnerados por la discriminación cuando sufrimos discriminación necesitamos muchas veces nos hacen llevar tres testigos los videos un montón de pruebas que a veces no estamos en condiciones de producir porque no la tenemos porque no había testigos porque no quieren salir de testigos y porque a veces siempre tengo una amiga que siempre dice una colega que siempre hace estas charlas y dice nunca te discriminan en corrientes y callao a las tres de la tarde a veces pasa en lugares y en horarios donde no hay tanta gente donde hay mayor impunidad a veces a sufrir este maltrato entonces la inversión de la carga de la prueba quiere decir que yo denuncio que me expulsaron o que no me dejaron entrar o que me sacaron de ese restaurante porque me di un beso con mi compañera y tiene que ser el restaurante quien acredite y tenga la carga de demostrar que me echó de ese restaurante porque yo en realidad rompí tres platos le robé la cartera a la señora al lado que cometí otros actos o que ya fui muchas veces y rompí algo que tiene que demostrar y tiene la carga de probar que me expulsó de ese lugar o que por un montón de razones menos porque yo era lesbiana y me di un beso con mi novia por ejemplo entonces eso significa la inversión de la carga de la prueba muchas veces le llaman carga dinámica de la prueba porque yo tengo que demostrar algo y después pasa a la otra contraparte a la contraparte denunciada quien tiene la carga de demostrar esa prueba también la presunción del daño moral lo establecemos como algo que tiene que ser que tiene que cambiarse porque muchas veces no tenemos no se presume el daño moral a ver hay un choque en un auto un choque en un auto hablo de esos juicios de daños y perjuicios por un accidente de un auto y se paga el daño moral ¿por qué cuando a vos te expulsan de un boliche o no te dejan entrar o no te dejaron entrar porque tenías zapatillas no se presume que fuiste violentado y no se presume que sufriste un daño en tu psiquis en ese sentido entonces eso también se establece en la modificación de la legislación y después políticas públicas de prevención y de reparación que no tiene que ser todo sancionatorio no tiene que ser todo como una multa como decía la ley anterior que nunca se aplicó se pone una multa del propietario muy baja quien discrimina paga esa multa y punto nosotros en la ley hablamos de que para trabajar específicamente y fuertemente contra la discriminación tenemos que detectarla prevenirla y repararla para que no vuelva a pasar para que no vuelvan a pasar esos actos entonces la ley también propone una dinámica de distintas políticas públicas para hacer un abordaje específico de la discriminación y que resulte más eficaz que no sea la mera sanción que no sea algo sancionatorio o punitivo sino que tienda a reparar a reeducar a seguir deconstruyendo como decimos hay una definición de discriminación mucho más amplia que la que hace la legislación actual son hechos o actos o omisiones que de manera arbitraria tengan por objeto o por resultado impedir obstruir restringir o de algún modo menoscabar de forma temporal o permanente el reconocimiento goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y garantías reconocidos por la constitución nacional los instrumentos internacionales las leyes y normas complementarias a personas grupos o grupos de personas o asociaciones a veces decimos grupos de personas o asociaciones porque a veces se piensa o nos discriminan asociándonos que pertenecemos a un grupo vulnerado y a veces no lo somos pero hay veces que nos ha pasado de gente que se ha querido que sea que su defensa ha sido que bueno le pegó a tal persona porque pensaba que era gay pero resulta que esa persona que fue violentada no es gay entonces dice ah bueno entonces no me aplica la legislación porque no porque no porque no es gay al que le pegué pero asociaste que era gay y por eso le pegaste entonces si aplica igual la el agravante me refiero acá en la ciudad de Buenos Aires que si existe esta legislación del 2015 que así se aplica cuando ampliamos los pretextos discriminatorios hablamos de ampliarlos en serio recuerdan que en la legislación en las placas anteriores teníamos 3 o 4 nada más hoy se habla de más pretextos discriminatorios y por qué hablamos de pretextos viste que a veces te dicen que le pegó porque es lesbiana o por qué no hablamos más de fobias muchas veces porque la fobia es una enfermedad es una patología y no y yo no quiero eximir de responsabilidad a alguien que por una fobia y a veces se pretende que es esa fobia eximirla a una persona de alguna responsabilidad y cuando hablamos de pretextos trasladamos a ver cuando me dice bueno le pegó porque es lesbiana no me pegó porque soy lesbiana me pegó porque su móvil fue el pretexto discriminatorio basado en mi orientación sexual el pretexto discriminatorio es esa violencia y ese odio hacia mi orientación sexual pero no es que porque yo soy me pega sino que no es mi culpa no es la culpa no podemos por eso hablamos de pretextos discriminatorios para no trasladar para no trasladar esa responsabilidad a la víctima sino trasladarlo entenderlo como un pretexto de un móvil de una motivación de odio discriminación que tiene la sociedad hacia nosotros no la persona por eso hablamos de pretextos discriminatorios y hay muchos entonces ahí los enumeramos a todos yo esto se los voy a dejar como ayuda a memoria esta es la legislación local en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo hoy contempla todos estos pretextos discriminatorios y termina ahí lo pintamos de verde para que se resalte y o cualquier otra condición o circunstancia personal familiar o social temporal o permanente cualquier otro pretexto que se utilice para discriminar está contemplado en la legislación vigente y que por supuesto tiene que haber siempre hablamos de que cuando hay discriminación se establecen asimetrías de poder para detectar que es discriminación en todos los casos debe entenderse que la discriminación en función de pretextos mencionados en esos incisos es el resultado de relaciones asimétricas de poder tratos inequitativos relacionados a determinados factores históricos geográficos sociales que se imponen socialmente de una manera muy violenta y que generan esas asimetrías de poder para entenderlo siempre con ejemplos hablamos de los grupos hegemónicos y el grupo históricamente vulnerado hablamos de mujeres y de hombres hablamos de la diversidad sexual y las personas heterosexuales esos son los grupos hegemónicos y en base a ellos se genera históricamente se plantean situaciones de asimetría de poder de tratos inequitativos de tratos de mucha discriminación estructural con factores históricos geográficos y sociales impuestos a través de mucho tiempo en relación a los criterios de interpretación de esta legislación voy a resumirlo en esto siempre va a regir un criterio y un principio pro persona en materia de discriminación y de derechos humanos se debe a muchos le conocen como pro mine si nosotros decimos pro persona tratamos de traer todo al español al castellano y entonces el principio pro persona en materia de discriminación se queda específicamente planteado como un eje debiendo prevalecer siempre aquella aplicación e interpretación de la norma que más favorezca y proteja los derechos y la dignidad de las personas afectadas por alguna conducta o por presuntas discriminatorias estos son los criterios también lo voy a dejar porque es mucho texto y lo voy a dejar para que lo sigan para que lo tengan como ayuda de memoria se tiende siempre al cese del acto discriminatorio eso también lo habla específicamente la ley y el proyecto para prevenir la futura realización y garantizar la no repetición de esa conducta o ese hecho discriminatorio y el Estado puede formular recomendaciones medidas generales y de prevención y de no repetición que eso no lo tiene la ley del año 88 la ley actual y es necesario a veces en la práctica se empiezan a hacer se empiezan a formular cuando hay denuncias de discriminación algunas situaciones se ensayan pero está bueno cuando esté específicamente plasmado en la legislación y que sea una facultad del Estado el poder hacerlo cuando hablamos de estas medidas generales de prevención hablamos de esto asistencias a cursos de derechos humanos realización de tareas comunitarias vinculadas a los hechos por los que se condena cualquier otra medida que se considere adecuada en función de los objetivos esto es muy amplio y se puede seguir trabajando pero siempre está bueno esto de las tareas comunitarias vinculadas a los hechos por los cuales se condena acá por ejemplo en la defensoría LGBT siempre tenemos permanentemente personas que están trabajando haciendo la aprovecho de sus tareas comunitarias con nosotros para que convivamos y trabajemos y siempre son muy buenas las experiencias de los cursos de trabajar juntes a veces les llevamos actividades y nos dan una mano en esas actividades sé que tienen que cumplir las comunitarias pero sin duda la visibilidad y el intercambio y la convivencia en los ámbitos laborales a nosotros nos ha dado muy buenos resultados acá en las probation y la reparación del daño colectivo también acá lo traía como un ejemplo campañas públicas de sensibilización son necesarias para trabajar específicamente contra discriminación programas de capacitaciones implementación de medidas de acción positiva en favor de algún grupo vulnerado como los cupos por ejemplo que surgieron hace muy poco en materia de diversidad sexual en la administración pública y también la promoción del empleo en el ámbito privado y las disculpas públicas al grupo históricamente vulnerado esto es un ejemplo de lo que sucedió con Radio Mitre donde la nata dijo barbaridades en relación a Flor de la B y se terminó con Radio Mitre pidiendo disculpas y difundiendo spots explicando que era la ley de identidad de género por todos los dichos discriminatorios esto porque se hizo una denuncia en la defensoría del público y hubo una intervención también se dio una capacitación a todos los empleados los empleados de Radio Mitre para sensibilizarnos en materia de diversidad sexual y de la ley antidiscriminatoria no pudimos hacer que concurra la nata pero como teníamos esta legislación y es responsable también el medio que transmite ese mensaje discriminatorio hubo una reparación del daño colectivo al hacer este tipo de acciones que no tienen que ver con una multa pero si tuvo que ver con una reparación en materia a pedir disculpas y a que el personal haga un curso específico de diversidad sexual las acciones afirmativas y las acciones o medidas de acción positiva no son discriminación son medidas tendientes a promover la igualdad de oportunidades y son también siempre se establecen de manera temporal hasta que se hasta que se logre la igualdad estructural esto es son los famosos cupos las opiniones políticas científicas y académicas en el contexto en el que siempre que se den en un contexto de debate de ideas políticas científicas o académicas o religiosas no son discriminatorias siempre que se aclare que son en ese contexto muchas veces nos pasa con denuncias que bueno Freud decía que éramos una aberración pero si en ese contexto académico en la facultad de psicología lo explicás como que en ese contexto histórico decía esto de la de la población LGBT más no es discriminatorio pero si lo hace verás es discriminatorio fuera de ese contexto académico la discriminación caracterizada mucho esto es cuando yo lo cuento con ejemplos no sé Mickey Vainilla la negra Bernazzi la revista Barcelona yo siempre digo que acá tenemos viste que rozan lo discriminatorio no pero acá yo siempre digo que hagamos el ejercicio de ver de quién se ríen estos estos chistes de quién se ríe Mickey Vainilla se ríe de la persona facha que está haciendo ese personaje entonces la revista Barcelona de quién se ríe o la negra Bernazzi de quién se ríe entonces si nos ponemos en lugar de que nos reímos del hegemónico y no del grupo históricamente vulnerado por la discriminación sino del grupo hegemónico entendemos que es una discriminación caracterizada que no es un acto discriminatorio eso también para resumir pequeñas cosas que tiene la ley antidiscriminatoria lo hago muy breve porque vamos a seguir el lunes que viene y me parece que quiero agradecerles la atención hasta ahora voy a dejar de compartir así le veo las caras a ver cómo hago ahí está ahí está así dejé de compartir sí así les veo muy bien nada así nos veíamos y me parece que hasta ahora hacemos un resumen para no aburrir para un viernes que todavía queremos terminar temprano si hay algunas preguntas algunas dudas el lunes que viene vamos a profundizar con las legislaciones hoy queríamos hacer una introducción con conceptos básicos de diversidad sexual de derechos humanos de diversidad sexual pero más que nada también de discriminación para el lunes entrar con lo específico de legislaciones sobre diversidad buenísimo ahí me entra si alguien tiene alguna pregunta algún comentario quiere hacer lo que recuerdo es que el lunes próximo vamos a estar con el mismo enlace de acceso y en el mismo horario ahí alguien me está preguntando por la presentación por el powerpoint estuvo compartiendo Flavia así que lo vamos a compartir también y qué más no estamos dando certificaciones de de las actividades que hacemos por videoconferencia había una compañera preguntando eso paso a paso esos anuncios y bueno a la espera a ver si alguien tiene algún aporte alguna consulta algo para para compartir creo que igual ha sido de una claridad bárbara por parte de Flavia gracias no es largo yo sé que a veces digo ay lo quiero terminar porque se van a aburrir tengo siempre ese temor pero bueno nunca nunca es largo cuando sirve cuando 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 ayuda a abrir cabezas sobre todo en ámbitos como comercial que muchas veces queda un poquito atrás así que viene bienvenido a estos espacios y los saberes y lo que vos venís a compartir acá con todos y todas nosotros buenísimo buenísimo que bueno a ver a ver en el chat pregunta si hay examen no 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 creo no 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 es una primera charla para empezar a conocernos también para para aprender todos un poco más así que bueno creo que ya están agradeciendo creo que no hay no hay no hay inquietudes por lo pronto seguramente las haya cuando vayamos profundizando el próximo lunes dale buenísimo bueno también alicia también alicia que estás por ahí todas las personas que están ahí conectadas les agradezco un montón ahora a disfrutar del fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes próximo a las 3 de la tarde el enlace de acceso va a ser perfecto muchas gracias camilo muchas gracias ahí atrás tras bambalinas gracias a todos por por nada por la atención y y nos vemos el próximo lunes un abrazo hasta la próxima chao